24 TARDIS Fueron formalizados los 45 barristas de Colo Colo y Curicú Unido luego que anoche fueron detenidos tras enfrentarse en un servicentro de Requinua. Los hinchas quedaron libres pero con prohibición de acercarse entre las barras. Esta madrugada un hombre de 25 años murió tras recibir una bala fuera de una discoteca. La víctima no habría tenido relación con la pelea que se originó en el lugar. Hoy en El Especialista Responde, alarmantes cifras de diabetes en Chile. Más de 400.000 personas menores de 45 años padecen la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede prevenir? Las respuestas más adelante en 24 TARDIS ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gigantesco taco, una congestión altísima. A raíz de un accidente de un vehículo de carga ha ido solucionándose esta situación con un camión que estaba involucrado en la ruta 68. Justamente estamos con Sebastián Marchand. Son tacos que llevan ya congestión que lleva por lo menos dos, tres horas de gente esperando en la ruta. Pero no solamente este accidente sino otro más está congestionando justamente esta autopista. Sebastián Marchand, ¿qué nos puede decir a esta hora? Así es, es congestión alta, muy muy alta esta hora de la tarde. Recordemos que el primer accidente se produjo casi dos horas y media, tres horas. Hubo alto tráfico durante mucho tiempo. Incluso los automovilistas tuvieron que esperar más de dos horas para avanzar un tramo cercano a los cuatro kilómetros. Ahora en este momento, en este instante, están circulando a seis kilómetros por hora. Son las imágenes que nos llegan en vivo desde la ruta 68 y les cuento que el taco llega básicamente para tener una idea a Ciudad de los Valles. Veámoslo en el mapa, veámoslo en el mapa. En el mapa les puedo mostrar porque además... Desde el puente Mapocho que es ahí donde se ocasionó el accidente, ¿no? Justamente, mira. Acá está el mapa y esta es parte, parte muy pequeña de la congestión donde se produjo el accidente. Y este es el tramo completo, ahí lo pueden ver, donde termina la congestión. Por ahora, en este tramo, que es de la costa hacia el oriente. Pero, si achico un poco el mapa, les voy a mostrar cómo están todas las vías aledañas a este sector. Claro, se nota el taco en la Costanera Norte. Costanera Norte, este es el camino desnoviciado que están circulando a ocho kilómetros por hora. Acá en este tramo, al final de la Costanera Norte, están andando a un kilómetro por hora. Para que tengan, justamente, mucha paciencia. Este es Américo Espucio, que la gente, por evitar esta congestión, trató de llegar hasta la Costanera Norte y hay una alta congestión hacia los dos lados, 13 kilómetros hacia el norte, a 6 kilómetros hacia el sur. También hay otro incidente de tránsito acá, que puede haber sido una colisión por alcance. Y Américo Espucio hacia el otro lado también, Sebastián. Justamente, ¿dónde lo estás mostrando ahora? Es todo continuo, es todo continuo. Y acá está la entrada, básicamente, hasta el centro de Santiago. Y aquí lo ven, cómo se produce esta congestión alta en el nudo, 6 kilómetros por hora, para tomar la ruta 68. Hacia el poniente están avanzando solo 3 kilómetros por hora. Bueno, este camión chocó, quedó virtualmente colgando todo el tracto camión. La cabina completa quedó en el aire, ahí salió del puente. Tenemos declaraciones de carabineros que explican un poco lo que ha ocurrido. Se está investigando, pero esto es lo que ha pasado. A mediados de día, un conductor que venía en su camión, al parecer, por causas que se van a investigar, pierde el control de este, cae hacia un costado de lo que es la ladera del río Mapocho. Y, afortunadamente, este conductor no sufre ninguna lesión. Lo que sí, a raíz de esto, obviamente, por lo que es la estructura del vehículo, queda en una pista y media, por decirlo, lo que produce una congestión vehicular hacia el oriente, tomando lo que es la costanera norte, como la ruta 6.8, y también implica un poco lo que es Vespús. A esta hora ya se sacó el vehículo, y estamos soltando el tránsito, por decirlo de una forma, hacia el poniente, hacia la costa, para poder bajar un poco esta situación que tiene más de 2 o 3 kilómetros de congestión. Ya se está liberando, entonces, la ruta a esta hora, pero continúa muy lento el tránsito, Sebastián, lo vemos todavía acá, donde la velocidad promedio es aproximadamente 6, 7 kilómetros por hora todavía, súper lento. Sebastián, el problema es que este accidente, que si bien no fue grave, afortunadamente, en términos de personas lesionadas, se registra en un punto que es muy crítico, que tiene muy poca alternativa. O sea, por ejemplo, a esta hora la gente quiere tomar alguna ruta, que dé alguna chance de zafar de taco, casi no hay. No, la única que había temprano en la mañana era el camino del noviciado, pero yo les mostraba... Ahora también está contando. Esta es, que tiene avanzando a 11 kilómetros por hora. No, y además que igual tomando el camino del noviciado, la vuelta es eterna. La vuelta es por detrás del aeropuerto, entonces la vuelta era un poco... Era casi lo mismo que estar en el taco, eran 2 horas 8 minutos, darse esa vuelta, estar en el taco para llegar al centro de Santiago eran 2 horas 53 minutos. O sea, la diferencia era muy poca, pero tenía esa sensación de avance. Lo otro es tomar la ruta 78, pero también ya presenta la congestión y tampoco hay mucha facilidad de llegar directamente a ella. La recomendación a esta hora es dos, o la paciencia o retrasar lo que más saliera. El viaje porque están circulando hacia la costa, vamos a agrandar este mapa, a solo 3 kilómetros por hora. Allá abajo está. O sea, tiene lo que tú nos decías, camino de vuelta hacia Santiago. También hubo un accidente, ¿no? También, también, que fue un poco más cerca con Américo Despucio, aquí se los voy a mostrar. Estos son más bien por alcance, ¿ah? Claro. Y aquí mismo la gente... A través de la congestión alta también se registran siempre esos choques que hacen más difícil el flujo vehicular. Precisamente nuestra comunidad nos cuenta que es un accidente menor, fue por alcance, pero que no registra mayor incidencia en daño, pero sí la congestión evidente hasta ahora de la tarde. Durante toda la jornada, el promedio de velocidad ha sido 10 kilómetros por hora. Bueno, tiempo, tiempo. Sí, y paciencia, como decía Sebastián. Gracias, Seba. Seba, gracias. Se lo comentábamos en titulares, 45 hinchas de Colo-Colo y Curicó unidos fueron detenidos por carabineros, esto tras un violento enfrentamiento registrado en un servicentro ubicado en la comuna de Requino. Los barristas fueron formalizados hoy en el tribunal de Rengo. Vamos con Rodrigo Bravo, que tiene los detalles. Rodrigo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya hace poco terminó la formalización, pero antes de hablar de esto vamos a revisar de inmediatamente las imágenes captadas por este celular de alguna de las personas que estaban en la COPEC en momentos exactos en que estas barras de Colo-Colo y también de Curicó se enfrentaron a golpes entre medio de este servicentro. Primero llega un grupo de la barra de Curicó y enseguida llegan también seguidores de Colo-Colo, se encuentran en ese lugar y se enfrentan inmediatamente con palos, con piedras, con fierros también. Nosotros llegamos a este lugar y pudimos ver algunos deterioros que había en algunas máquinas, en algunos dispensadores y enseguida también llega el apoyo rápido de carabineros. Primero tratando de contener a una de las barras que en este caso fue de Colo-Colo, que detuvieron a cerca de 20 personas en el mismo servicentro y enseguida con las barras de Curicó unido, que se fue por la ruta 5 hacia el sur y enseguida carabineros los intercepta y los baja de este vehículo y obviamente los lleva detenidos. Un grupo se fue a Rengo, a la comuna de Rengo, y el otro grupo de barristas que es Colo-Colo se fue a la comuna de Rancagua. Quedaron detenidos, se tomaron todos los antecedentes al respecto y enseguida durante esta mañana fueron trasladados hasta el tribunal de Rengo para ser formalizados por riña y también por daños a la propiedad privada. No hubo mayores lesionados y se constató, por ejemplo, de algunos funcionarios con heridas menores y también de algunos hinchas con lesiones leves. Sin embargo, lo que más llama la atención es cómo ellos se enfrentan en este servicentro en plena vía pública y enseguida cuando ya había culminado el partido de Colo-Colo con Curicó unido. Esto fue cerca de las 19.30 horas y cuando ya vienen en el trayecto de retorno a sus hogares la barra de Curicó a Curicó, obviamente, y enseguida la barra de Colo-Colo que iba hacia Talca. Es donde se genera entonces esta violenta riña en plena vía pública. Vamos a revisar antecedentes y algunas entrevistas respecto a lo que sucedió acá en este servicentro de Copeca. Ellos estaban allá y llegó el bus y se pillaron. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Como no se tienen buenas, pero ellos empezaron a tirar piedras, a agredir. Por algo supo les quedó así. Por algo supo les quedó así. Porque ellos empezaron, nosotros veníamos con familias, venían más de 16 personas, venían niños, venían mujeres. Así que, trata de entenderme un poco y tú sabés que la carretera es carretera. ¿Y lo que se genera entonces es por provocaciones? Sí, sí, nada más que eso. Nosotros en ningún momento los hemos bajado a robar nada a la Copeca. Como han dicho, nunca le hemos hecho nada a nadie. Si nosotros vamos al estadio a alentarlo en 90 minutos. Comienzan a amenazarse y posteriormente terminan agrediéndose mutuamente, trabándose en riña. Instantes también en que algunos aprovecharon para hurtar especies menores desde la tienda, consistentes en golosinas y vestibles. Además de provocar algunos daños en el servicio centro en la parte de dispensadores de combustible y quebrar los vidrios a los mismos minibuses. Bien, enseguida intentamos conversar con gente de Curicó. No hubo posibilidad. Lo cierto es que hay 45 detenidos que fueron formalizados por riña y también por destrozos en la vía pública. Ellos fueron formalizados en el tribunal de Rengo y pasaron por grupo por la cantidad de hinchas que había. Primero colocó los 10, en la primera formalización, enseguida los otros 10 y luego fueron escoltados. Cuando salen libres fueron escoltados hasta San Fernando para luego dirigirse hasta Talca. Enseguida más tarde llegó el grupo de barristas de Curicó unido, también fueron formalizados y también quedaron en libertad. ¿Pero por qué? Porque se llega a una salida alternativa. ¿Y cuál es esta? El compromiso de que ambas barras no se pueden acercar por un pedido de dos meses que va a estar atento a la policía y que obviamente va a estar atento al Ministerio Público que está desarrollando esta investigación. Vamos a escuchar también declaraciones al respecto. El hecho por el cual fueron formalizados consiste en que ambos equipos, uno perteneciente a Colo-Colo y otro a Curicó unido, se enfrentaron mutuamente agrediéndose, ocasionando daños, disturbios, sustrayeron especies de requínoa, específicamente de un servicio centro copesco ubicado en dicha localidad, para posteriormente huir del lugar en dirección desconocida, siendo bloqueada la pasada por carabineros y tomados detenidos en esas circunstancias. Ellos cuando llegan estaba un bus de la otra barra, lo empiezan a increpar a ellos y ellos se defienden, increpando. Durante el proceso de la detención, dos de los detenidos fueron agredidos por los funcionarios de carabineros y presentaban lesiones e hicieron la denuncia en la audiencia para que se investigue esa situación. Bien, agregar entonces también que la formalización, barristas tanto de Colo-Colo como de Curicú unido, realizaron denuncias respecto a presuntas lesiones que habrían recibido por parte de carabineros cuando se desarrolla la detención. Sin embargo, hasta el momento no hay personas con mayores heridas, por lo tanto todos fueron quedados en libertad y fueron escoltados cada uno a diferentes terminales de la región. Obviamente lo que queda es la imagen de este video que fue registrado precisamente en el momento exacto en que ambas barras se enfrentan a golpes en pleno servicio centro COPEC ubicado en la comuna de Requínua y básicamente a la violencia con que se genera poniendo en riesgo también la salud y la seguridad de las personas que estaban comprando y los trabajadores también funcionarios de ese lugar con respecto a la pelea que estaba sucediendo Gonzalo Carolina. Bien, Rodrigo, gracias por toda la información. Buenas tardes. Y una pelea afuera de la discoteca Acrópolis terminó con un hombre muerto tras recibir un impacto de bala. Vamos de inmediato al contacto con Fabián Collao que nos va a ampliar esta información. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo Carola. Se trata de un futbolista amateur de 25 años quien no habría tenido nada que ver con esta pelea que se generó al interior de la discoteca Acrópolis de General San Martín en la comuna de Quilicura y que lamentablemente terminó fallecido. Todo esto comienza antes del cierre de esta discoteca antes de las 4 de la mañana cuando un grupo de personas comienza a enfrentarse a discutir con otro grupo al interior de dicho recinto. Esto lamentable sube de todo, no se transforma en una violenta pelea por las mismas situaciones que ambas bandas se retiran del lugar y se van hacia el sector de los estacionamientos. Es en ese lugar donde se habrían enfrentado a balazos, plena balacera en dicho sector. Lo que lamentablemente le habría alcanzado a este joven de 25 años, Sebastián Frez, de quien estamos hablando, un futbolista amateur el cual se desarrollaba en el club 19 de junio de la comuna de Macule. Incluso hasta el año pasado se encontraba jugando en el club Balmaceda de la comuna de San Antonio en la quinta región. Estaríamos hablando derechamente de una bala loca que es lo que habría recibido. Por lo mismo es que inmediatamente se pidió auxilio pero no mucho se pudo hacer porque luego del impacto de bala falleció instantáneamente. Carabineros llegó de un primer minuto hasta ese lugar y posteriormente el Ministerio Público determinó que fuera la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones quien comenzara a realizar todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos. Hasta estos minutos, uno de los puntos claves de esta situación es analizar las cámaras de seguridad, algo que no se habría podido debido a inconvenientes con el sistema de grabación en dicho recinto nocturno. Pero de igual manera, según el relato que dicen los representantes de la discoteca Acrópolis es que no se habría gestado ninguna pelea al interior de la discoteca algo que dista lógicamente de la versión entregada por los testigos a Carabineros y también a la policía de investigaciones. Por lo mismo es que es un caso que se tiene que investigar y segundo es que están buscando vincular, ver estas bandas por qué habrían discutido y también poder identificarlas y también comprobar con esa actitud de que este futbolista materno no haya tenido nada que ver en esta situación que terminó costándole la vida allá en la comuna de Quilicura. Hay testigos de hecho que relatan esta situación pero en contraparte la discoteca dice que este joven, Bastián Fredes, volvió hacia la discoteca para pedir ayuda en algún minuto y se desplomó en el suelo con las llaves de su vehículo. Son versiones contrapuestas que está analizando la PDI con el fin de poder esclarecer esta lamentable muerte. Escuchemos diversas declaraciones que tenemos por testigos y también por parte de Carabineros. Es terrible lo que está pasando. No puede haber dos personas muriendo en una fiesta. ¿Tú escuchaste si estas personas eran trabajadores locales, eran clientes que venían llegando? Clientes. Un ajuste de cuenta, por lo que imagino yo, un ajuste de cuenta. Al llegar al lugar, un personal territorial se puede dar cuenta y en base a los testigos y a las declaraciones de esto que se erodó individuos que se encontraban en el interior del local, tuvieron una discusión. Al retirarse del local, se efectuaron disparos, indeterminado número de disparos, y retirándose posteriormente de acá. Al salir este personal a verificar la situación al exterior de su local, se pueden dar cuenta, en lugar de los estacionamientos, se mantiene una persona tendida en el suelo con evidente sangramiento y sin vida. Bueno, según los familiares de Bastián Fredes, la víctima fatal de este lamentable incidente, él comentaba que tiene un hijo de 7 años y que no tiene ninguna vinculación con hechos delictuales para poder sustentar el ajuste de cuentas que estaban hablando recientemente. De hecho, este ajuste sería entre estas bandas que habrían estado peleando, discutiendo, después baleándose, y que habría terminado en definitiva con la muerte de este joven futbolista de 25 años, Gonzalo Carola. Bien, Fabián, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchos chilenos este fin de año van a aprovechar de hacer sus compras con tarjetas bancarias. Sin embargo, se exponen a riesgos como ser, por ejemplo, víctimas de fraudes o de la clonación de sus claves. Bueno, para alertar sobre estos peligros, autoridades lanzaron la campaña Cuida tu tarjeta. Dani Linares nos cuenta de qué se trata. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es una información que a todos nos interesa y que tenemos que tener mucho ojo porque los delincuentes poco a poco han complejizado también su trabajo y que pueden hacernos caer en este tipo de fraudes. Vamos a revisar en detalle, junto al capitán del OS9, Renato Cárdenas, que nos va a enseñar también algunos tips en el que nosotros también nos cuenta. Aquí tenemos nosotros un cajero automático que ya está adulterado y uno podría decir, a primera vista, que no se nota, básicamente, dónde finalmente está adulterado este cajero. Así es. Lo primero es decirle a la gente que tiene que tener algunos tipos de resguardo para evitar ser víctima de la clonación de tarjeta. Lo primero es que vayan siempre al mismo cajero automático con la finalidad de que generen una cierta calidad de ambiente bastante familiar y de reconocimiento con este cajero automático y se puedan detectar cuando hay algún elemento que no es parte del mismo cajero automático. Segundo, que verifiquen en la ranura de acceso a la tarjeta de débito o crédito si hay algún dispositivo medio extraño. En este caso puntual, hay un micro skimmer que está instalado en la parte interior. Lo vamos a sacar para que la gente lo vea. Ese borde verde no es original del cajero y es lo que finalmente copia la información de la banda magnética. Así es. Este pequeño dispositivo copia la información de la banda magnética y que si no revisamos bien el cajero es indetectable a los ojos del tarjeta viente. Segundo, también a los delincuentes no les sirve la información por sí sola de la banda magnética sino que necesitan de forma obligatoria la información de la clave secreta. Esta información de la clave secreta la obtienen con micro cámaras. Aquí en este cajero, si lo pueden mostrar en detalle, no se detecta algún dispositivo extraño pero sí le vamos a decir que está adulterado y lo tienen en la parte superior. Ahí es donde instalan cámaras muy pequeñitas y ya claro, desde arriba tienen el movimiento que hace uno en la teclera para poder identificar la clave porque usted decía la información de la banda por sí sola no sirve. Necesitan la clave para poder acceder a la cuenta. Así es. Desde este punto de vista, si nos tienen capturada la información de la banda magnética sumado a la información de la micro cámara ya tienen todo para poder clonar una tarjeta y hacer cualquier tipo de compra. Desde este punto de vista, en esta fecha sobre todo, no es muy bueno tener este tipo de inconvenientes así que mejor vamos a entregar una nueva recomendación para evitar este tipo de cosas. Como por ejemplo, es el cambio de la clave secreta. Si usted cambia en forma periódica su clave secreta y la cuida y no la transfiera a nadie, va a poder pasar una vida tranquila y segura y efectuar compras de la mejor manera. Capitán, sobre eso, sobre esta campaña vamos a hacer una pausa. Lo invito para que escuchemos también las declaraciones del Secretario de Prevención del Delito en esta cuarta ya campaña que se realiza durante este año, en este cuarto momento en que se relanza esta campaña que viene sobre todo ahora las compras de fin de año donde es importante tener ojo con el comercio electrónico. Nosotros nos trasladamos para que también entregarles más detalles respecto a algunas tarjetas que también están siendo adulteradas. Esta campaña se focaliza en tres regiones del país donde se comete aproximadamente el 78%. Estas son, por lejos, la región metropolitana, un 58% de este delito, uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito se concentra en la región metropolitana. Luego el Gran Valparaíso con un 10,6% y posteriormente la región del Bío Bío. Bien, hemos trasladado aquí una muestra de elementos que han sido adulterados por delincuentes y carabineros logrados detectar y puntualmente esta es la máquina de Transman que también es muy compleja de poder detectar cómo se clona la tarjeta en el comercio. Sí, lo más importante decirle a la gente es que la clonación que hacen los delincuentes que nosotros hemos detectado es a la banda magnética. Por ende, si usted cuenta con una tarjeta con chip electrónico como no es este. Las de contacto, ¿no? Como en esta. Este chip de sin contacto también es lo más recomendable. Si usted tiene este tipo de tarjeta con chip lo que tiene que sugerir a la persona que le está efectuando la compra es que utilice el chip contra chip. O sea, utilice la ranura que está en la parte de abajo del POS y no la pase la banda magnética por el costado. Toda vez que esa es la forma de clonar la tarjeta y que es más vulnerable. Si usted usa la tecnología chip contra chip va a ser imposible que le clonen su tarjeta. Muy buen dato. Y respecto a la banda magnética aquí también se utiliza el sistema del skimmer para poder finalmente captar la información, ¿no? La adulteración que se le hace a estos dispositivos es instalando el micro skimmer o directamente en el interior a base de tecnología avanzada de abrir el dispositivo POS, adulterarlo y obtener la información tanto de la banda magnética como también de la clave del cliente. Capitán Hernando Cárdenas, muchas gracias por estos datos muy importantes sobre todo pensando ya en las compras de fin de año. Mucho ojo en cajeros automáticos y también cuando se utilice también el pago a través de tarjeta hay que tener siempre la tarjeta donde los ojos lo puedan ver para evitar cualquier tipo de fraude. Dani, gracias por el informe siempre oportunos esos consejos. Buenas tardes. Somos con la información internacional a esta hora Sebastián Valdés nos acompaña. Seba, ¿cómo estás? Hola, señora. Muy bien, buenas tardes Carolina Gonzalo. Vamos a empezar revisando información del mundo en Honduras. Buenas tardes a ustedes también donde continúan las manifestaciones a causa de que todavía no hay resultados en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo pasado. Ya son exactamente 15 días ya van a ser digo, perdón, más de 7 días 8 días exactamente desde que se llevaron a cabo estas elecciones y simplemente hay dos bloques que están luchando por la presidencia en este caso el partido de derecha del actual presidente Juan Orlando Hernández y por otro lado de izquierda Salvador Nasralla que en su momento fue una estrella de la televisión conocido conductor de televisión de ese país que también eso le valió ya cierto conocimiento entre sus adherentes para así poder presentar su candidatura. El tribunal electoral decidió reiniciar el recuento de los votos a pesar de la ausencia de los observadores de Nasralla la revisión de las actas había sido suspendida el jueves cuando trataron de lograr un acuerdo entre el partido que apoya a Nasralla y el tribunal electoral que dijo que iba a revisar solamente mil papeletas pero el partido y Nasralla querían que se revisaran unas cinco mil según ellos estas actas se manipularon durante sucesivos cortes en el sistema de cómputo que se registraron durante el día miércoles pasado. El ambiente está muy tenso allá en Honduras de hecho el presidente tuvo que decretar estado de emergencia un toque de queda que va a durar más o menos unos diez días esto entre las seis de la mañana y las seis de la tarde pueden circular personas pero ya a partir de las seis de la tarde ya no pueden circular ni personas ni tampoco vehículos. Han habido choques entre la policía y también entre los manifestantes que son adherentes de Nasralla que acusa que ya hay un fraude electoral según él y al menos hasta el momento se ha confirmado un fallecido pero ya fuentes locales medios de comunicación de Honduras hablan ya de por lo menos siete fallecidos. Está complicada la situación sigue elevándose la atención todavía no hay resultados y el actual presidente sigue teniendo una ventaja más o menos de 1,5 puntos un 42% aproximadamente y además ya esta crisis política se había iniciado después de que el Tribunal Supremo le permitiera al actual presidente nuevamente repostularse a la presidencia algo que está prohibido por la constitución muy parecido también a lo que está haciendo Evo Morales allá en su país. Quedamos atentos a lo que está ocurriendo acá en Honduras y vamos a revisar otras noticias del mundo. Seguimos en nuestra región acá en Latinoamérica nos vamos a ir hasta Venezuela donde el presidente de ese país Nicolás Maduro frente a la grave crisis económica decidió crear una nueva moneda virtual una criptomoneda estamos hablando de el Petro así fue como como él la bautizó y según él va a estar respaldada esta moneda en la riqueza petrolera de su país. Dijo Maduro que creó esta moneda para poder avanzar en materia de soberanía monetaria y poder vencer lo que él considera como un bloqueo económico un bloqueo financiero es así como él se refiere a las sanciones que impuso Estados Unidos en agosto del año pasado que impiden a los ciudadanos y entidades de Estados Unidos transar nueva deuda de Venezuela y también de su petrolera PDVSA que es la que le genera las mayores ganancias a ese país de hecho el 96% de las divisas del país caribeño las obtienen a través del petróleo estas medidas que impuso Estados Unidos a Venezuela cierran el acceso al país a los mercados financieros para poder paliar su déficit fiscal que algunas consultoras ya privadas estiman más o menos en unos 12 mil millones de dólares para el año 2018 y la deuda externa que tiene Venezuela supera los 150 mil millones de dólares algo muy complicado una crisis económica que además viene acompañada de una crisis política ya muchos acusan a Maduro de estar metamorfoseándose en un dictador después de haber creado esta asamblea constituyente oficialista donde no participó como les digo la oposición de haberle quitado el poder del parlamento en su momento a través del tribunal supremo de justicia que absorbió los poderes durante un tiempo los detractores además de Maduro por supuesto de la oposición la derecha de Venezuela dicen que esta moneda no va a triunfar porque la gente no va a confiar en ella el éxito de una moneda según ellos se basa en la confianza y no necesariamente por el hecho de que esté respaldada con divisas como en este caso es el petróleo los diamantes y también otros minerales como por ejemplo el oro es así como han creado esta nueva moneda allá en Venezuela continuamos revisando Noticias del Mundo nos vamos a ir ahora hasta Malta el mar Mediterráneo donde estamos viendo las imágenes de esta periodista Dafne Caruana Galicia quien fue asesinada en un atentado con autobomba pusieron una bomba debajo de su automóvil y así fue como ella falleció cuando tenía 53 años esto solamente hace un par de meses el 17 de octubre las autoridades de la isla arrestaron a 10 personas en conexión con el asesinato inicialmente se hablaba de 8 pero claro hace muy pocos minutos de hecho las autoridades de Malta tuitearon y dijeron que habían arrestado a otras 2 personas más todos los detenidos son malteses tienen además antecedentes criminales las autoridades tienen en este momento ahora los agentes más bien 48 horas para interrogarlos para preguntarles sobre todo lo que ellos pudieran saber sobre este tema sobre este asesinato y finalmente decidir si es que los van a liberar o si van a seguir en prisión preventiva mientras la investigación siga su curso esta comunicadora fue asesinada después de que además ella revelara varia información que echó luz sobre la parte más sombría de la política maltesa de hecho ella había criticado al primer ministro laborista Joseph Muscat quien hasta hace poco además era el líder de la oposición ella también participó en la investigación de estape de los llamados Panama Papers donde varios políticos de gran parte de Latinoamérica y de otras partes del mundo incluso artistas depositaban gran parte de su dinero en este país en paraísos fiscales para poder así tener más y conservar estos bienes una investigación distintas investigaciones además las que participó Dafne Peruana Galicia además ya como les decía había criticado al primer ministro de ese país un atentado que tiene características mafiosas y no es el primero que ocurre de hecho este es el sexto caso de autodomba que ocurre en 18 meses solamente en esta isla que en general tiene bajos índices de criminalidad este caso además mostró toda la desconfianza que hay en Malta hacia las autoridades hacia su policía y también hacia los políticos y esto además enloda la imagen de esta isla frente a Europa y al resto del mundo que en general era percibida como un lugar paradisiaco mediterráneo para irse de vacaciones vamos ahora a revisar otras noticias nos vamos a ir hasta Australia donde un diputado australiano le pidió matrimonio a su novio en medio de una sesión del parlamento miremos un poco muy bien ahí era muy simple él estaba un diputado conservador que es del partido que actualmente está en el gobierno presidido por el presidente australiano Malcolm Turnbull que vemos en las imágenes estaba hablando sobre lo complicado que ha sido este proceso del proyecto de ley de matrimonio igualitario allá en Australia 10 años de debates ahí está la celebración después de que se realizó una consulta ciudadana que la mayoría de los australianos aceptaron una consulta postal 62% de los australianos estuvieron de acuerdo con esta iniciativa este fue un proceso muy complicado y a eso se refería el legislador 10 años de debate como les decía y finalmente se aprobó por la ciudadanía pasó a la cámara alta fue aprobado y se espera que ya antes de navidad sea aprobado por la cámara baja por la cámara de diputados sin mayores contratiempos algo que alegra a todas esas personas allá en Australia y finalmente él decidió también dar este paso simbólico y también muy importante en su vida de pedirle matrimonio a su pareja en medio de su comparecencia ante el parlamento vamos ahora a revisar otra información pero no en el mundo sino que fuera de él en el espacio exterior donde está la estación espacial internacional me imagino que bueno todo nos ha pasado si viajamos en Chile o fuera del país que echamos de menos la comida de nuestra región o de nuestro país y la solución es ir a comer a un lugarcito que se parezca o prepare especialidades con el mismo cariño que le hacen acá en el lugar donde uno vive le pasó esto mismo a un astronauta al italiano Paolo Nespoli que no pudo contenerse y echaba de menos la pizza desesperado estaba por poder comerse un pedazo de pizza y se lo dijo a su jefe el jefe de la estación espacial internacional Kirk Sherman que extrañaba muchísimo le dijo la pizza esto durante un evento por streaming donde mucha gente estaba viéndolo cientos de miles de personas estaban conectados comentando en Facebook en las distintas redes sociales y el jefe no pudo salir no pudo echarse para atrás y tuvo que decirle que iba a mandarle los ingredientes finalmente lo hizo desde Houston Texas llegaron y pudieron preparar la pizza muy parecido pero lo tuvieron que hacer con ketchup no con salsa de tomate así que sería un crimen para los italianos pero igual la disfrutaron pero bueno pero es que esa distancia a la distancia claro así que pudieron prepararla y como vemos no se salen los ingredientes ¿lo cortan con una tijera? sí, a veces lo cortan con tijera con tijera y tenían también un cuchillo estaba crujiente así que pudieron disfrutar de esto este es el además el astronauta con más edad ya de la Estación Espacial Internacional tiene 60 años así que un lujo que se pudo dar Pablo en Spoli vemos imágenes de Japón este es el uno de los parques más conocidos de Tokio las cercanías del río Meguro y entre otras cosas es conocido este lugar por los cerezos que son estos árboles que florecen durante la primavera en Japón que ahora ya están en invierno pero pudieron emular eso a través de luces son 420.000 luces que fueron instaladas en estos árboles en un tramo de 2,2 kilómetros más o menos para poder darle un poco de esa vibra primaveral a las personas y lo más interesante es que estas luces funcionan en base al combustible que provee el aceite de cocina usado por varios restaurantes y por las personas que además viven en las cercanías del río Meguro que buena idea que tiene que llegar las papas fritas con los tesos ahí está ahí está la relación claro ahí está ellos utilizan el aceite lo sacan de los lugares lo reciclan y lo pueden utilizar para poder generar combustible un proyecto que es su séptimo año ya consecutivo que se lleva a cabo la primera vez fue en 2011 cuando sufrieron este problema de electricidad con la central de Fukushima después del desastre nuclear tuvo escasez de electricidad en Japón y ahí fue como se les ocurrió darle esta vuelta y poder utilizar el aceite de cocina para poder usarlo como combustible además bueno son decenas de toneladas que utilizan además anualmente solamente en Tokio para poder cocinar en los restaurantes y en las casas aquí tengo la cifra son 45 millones de toneladas de aceite que se utiliza anualmente solamente en Tokio y 9 de esas toneladas se utilizan en los hogares personales por decirlo así cualquier persona 9 toneladas al año así que una buena forma una buena forma de reciclarlo así es muy bien buenas alternativas y cerramos con temas navideños porque estamos en diciembre ya se nos acerca a pasos gigantados la navidad y por eso decidieron conmemorarlo varios estadounidenses que se vistieron del viejito pascuero este personaje mítico en un centro de esquí participaron en el domingo de santa fueron más de 160 personas las que personificaron a santa claus usando su traje su clásico digo traje de color rojo con estos detalles blancos pero no solamente lo hicieron con un propósito de entretenerse de hacer una anécdota sino que también tiene un propósito solidario ellos pudieron recaudar más de 2.500 dólares que después donaron a organizaciones benéficas locales del estado de Maine en Estados Unidos más o menos 1.600.000 pesos pudieron recaudar con esta actividad mientras que bueno algunos solamente se vistieron como santa claus otros decidieron personificarlo ya al extremo y cuando iban bajando mientras esquiaban y se deslizaban por la montaña hicieron el clásico jo 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 de viejo pascuero y así generaron este evento donde pudieron recaudar bastante dinero una cifra no menor para organizaciones benéficas locales muy bien buena causa muy buena causa gracias por el informe y que tenga una linda jornada hasta de cumpleaños gracias muy feliz cumple muchas gracias bien se va volvemos a la ruta 68 a esta hora donde le contábamos más temprano de este accidente camionero que provocó gran tráfico lo vemos ahí todavía los automóviles se van movilizando cuando carabineros ya informado no solamente a través de las declaraciones que nos daban hace instantes sino que también a través de su cuenta de twitter que el camión fue retirado del lugar finalizó el procedimiento por el accidente vehicular en la ruta 68 con dirección al poniente es decir a la costa Valparaíso a la altura del kilómetro 10.300 es lo que informa a través de su cuenta de twitter la radio de carabineros esto hace tan solo minutos pero vemos que todavía el tránsito va lento si se va a demorar bastante es una zona que tiene muy pocas alternativas los tacos son kilométricos ahí está el Waze en la red social que muestra el tráfico en línea de los usuarios que están allí viviendo en canre propia lo que ha sido un desplazamiento realmente tortuoso muy complejo hay gente que se ha demorado tres horas en moverse muy pocos kilómetros así que son las consecuencias de un accidente no muy grave en términos de daños y de afectación a personas pero sí con un tremendo impacto vial que aún se puede percibir lo vemos ahí en el Waze y también en la imagen en vivo de nuestro equipo ahí en nuestra motocamp así que nada les vamos a ir contando actualizando cómo va esto ha sido llamativo todo lo que ha demorado en irse soltando el taco literalmente y no solamente en la ruta 68 en cuestión sino que fundamentalmente en la costanera norte en dirección al poniente que conecta con la 68 en Américo Espucio en ambos sentidos prácticamente todas aquellas autopistas que conectan o que están relacionadas con la 68 se han visto impactadas estresadas sobrecargadas por la inmensa cantidad de vehículos que tuvieron que esperar mucho rato a raíz del operativo para sacar el camión que quedó colgando del puente y que tuvieron que traer unas grúas unas grúas de estas plumas para poder sacarlo ahí está ahí está la imagen del camión ahí lo están sacando que quedó colgando quedó en el aire sabes que a pesar de la imagen uno podría asustarse el conductor del camión no resultó con lesiones graves lo pudieron rescatar del camión están investigando por qué fue que perdió el control y cómo fue que terminó entonces con la cabina completa colgando y de hecho impactando sobre el cerro es la investigación que se está llevando a cabo ahora eso fue el momento en el cual estaban sacando el camión de la ruta y que se esperaba entonces que al retirarlo hace aproximadamente ya una hora el tráfico y la congestión iba a ser mucho menor pero ha sido muy lenta la recuperación en este sector donde además el camino noviciado que podría haber sido una de las alternativas también sufrió gran congestión como Américo Vespucio como lo decíamos inclusive aquellos que trataron de irse por la ruta 78 que tampoco les quedaba demasiado a la mano también sufrió harta congestión sabemos que la ruta 78 generalmente tiene alto flujo de tráfico pero con este accidente fue de verdad que muy muy complicado y a través de las redes sociales los usuarios todavía hablan de personas que han estado tres horas en la ruta 78 pero es solamente un ejemplo un ejemplo muy chiquitito de que hay ciertos puntos acá que son críticos ahí por ejemplo donde está el puente que cruza el río Mapocho en la ruta que une Santiago del Paraíso sector desnoviciado tiene casi nada de alternativas entonces cualquier incidente que ocurra genera un caos de esta magnitud imagínense ustedes el camión no iba cargado lo único que pasó es que la cabina quedó colgando al chofer no le pasó nada y el carro la rampa del camión quedó atravesada ocupando una pista y media imagínense si hubiera ido con un container y hubiera quedado el container tirado en la carretera o que la carga que hubiese llegado hubiese quedado desparramada en la carretera exacto ha sido habiendo sido una situación comillas fácil de resolver el impacto vial ha sido realmente intenso son las 2 con 10 minutos lleva horas esta situación vamos a revisar el informe del tiempo y más adelante les vamos contando a ver si esto va soltando un poquito ojalá que pronto pero se haya demorado muchísimo justamente le vamos a preguntar a don Iván Torres aquellos pobres que han estado sentados en el auto más de dos horas con qué temperatura lo han hecho cuando son ya las 2 con 10 ¿cómo está don Iván? ¿cómo está? una alta temperatura solo 25 grados desde el mediodía hasta ahora ya tenemos 28 grados así que hay que aguantar nomás ya está pasando sí, paciencia tenés un grado los que tienen aire acondicionado un gasto de esto más de benzina pero que lo vamos a hacer hay toda una polémica toda porque hay algunos que dicen que gasta menos el auto al ir con las ventanas cerradas por la aerodinámica sí otros dicen que no bueno hay una polémica lo claro está que siempre hay un consumo extra porque hay una bomba especial hay un motor un motor especial pero vamos al tiempo vamos al tiempo el tiempo obviamente está con cielo claro cielo despejado la temperatura del momento ya es 28 grados y vamos a estar entre los 29 y los 30 grados de máximo acá en la capital hay vaguada costera la costa sigue nublada también hay bastante nubosidad en la zona sur del país que hay un sistema frontal que está muy debilitado pero en fin está dejando nudo y ya dejó algunas precipitaciones el resto del país se mantiene muy estable y con altas temperaturas especialmente en la región de los ríos a esta hora 26 grados en Valdivia y esperamos que llegue a los 28 grados en esa zona mira altas temperaturas hay una alta presión en el sector argentino hay viento puelche para la zona sur solamente los ríos en la más alta en la más alta pero por ejemplo en Coyhaique en Vio Vio no es tan alta la temperatura esperamos unos 24 26 grados pero igual ahora Chillán puntualmente tiene más temperaturas siempre tiene más temperaturas pero caluroso el sur mira caluroso el sur incluso está Coyhaique Coyhaique esperamos 23 grados ¿y los próximos días Iván? acá en la capital mañana con nubos parciales y después ya se ve despejado no tan solo esta semana prácticamente a mediados de la próxima semana también se ven con temperaturas bastante altas cerca de los 30 grados y no hay grandes cambios las mínimas ya están sobre de los dígeros en general sobre los 11 grados y el cielo despejado el día sábado 31 y el domingo probablemente estemos por ahí por el mismo valor oiga pero mantenga la cosa así me parece sensato 31 31 ya bueno aquí mucha gente seguramente va a ir a comprar regalos porque ya el próximo fin de semana es verdad muy cierto elecciones el domingo va a estar cerrado así que es verdad esperemos que bajar un poquito la temperatura por el momento nos quedamos con 31 bien muy bien que tenga buena tarde gracias Iván vamos a otras informaciones polémica ha generado la acusación que hizo el candidato presidencial Sebastián Piñera él dijo que muchos votos estaban previamente marcados en favor de Guille y Sánchez Cintia Rubio nos va a ampliar esta información Cintia buenas tardes muy buenas tardes efectivamente ha sido una polémica que se ha reactivado la semana pasada lo decíamos fueron insultos y fueron críticas muy ácidas entre los candidatos y algunos personeros de sus comandos esta semana se abre nuevamente la polémica por la candidatura presidencial cuando además ya inicia el periodo de campaña se inició ayer domingo 13 de diciembre el periodo de campaña de cara a esta segunda vuelta presidencial que fue lo que pasó hoy día los candidatos tenían actividades en este caso Sebastián Piñera tuvo dos entrevistas durante la mañana particularmente en este conglomerado que se hace entre varias emisoras de radio en el programa Si Yo Fuera Presidente y allí fue que lanzó estas palabras esta acusación dicen algunos donde habla entonces de que había varios votos marcados con las preferencias de Alejandro Guille y Beatriz Sánchez en ninguno de los casos de él que era el candidato de Chile Vamos todo esto mientras el candidato Alejandro Guille tenía actividades en la región del Bio Bio una zona donde además estaba de visita a la Presidenta de la República durante la mañana Alejandro Guille asistió a la inauguración del Hospital San Agustín de Florida en Bio Bio y allí también se produjo una situación bastante peculiar y es que cuando él se encuentra con la Presidenta de la República le dice coincidimos como aclarando las acusaciones de intervencionismo también que hubo durante la semana pasada y estos actos a los que se invitó a uno después dijeron que el mismo candidato Alejandro Guille dijo que hubo diferencias entre las fechas en que se les invitó después se aclaró entonces que había sido en el mismo momento las invitaciones le dice estas palabras y también el candidato Alejandro Guille se refirió a estas acusaciones que hizo Sebastián Piñera pero que fue en concreto lo que dijo el candidato de Chile Vamos durante esta mañana pasamos a revisarlo en las siguientes imágenes lo que sí ocurre en todas las elecciones es que hay algunos que se pasan de vivos usted vio que muchos votos en la mesa estaban marcados previamente o lo vimos todos el día de la elección y estaban marcados por Guille y por Sánchez no por nosotros que alguien se avivó en la mesa y marcó el voto antes que el elector el ciudadano pudiera expresar su preferencia Bueno, hay que decir que el candidato Sebastián Piñera nunca menciona la palabra fraude electoral y que esta respuesta la da cuando se le pregunta por los apoderados de mesa recordemos que Sebastián Piñera en otras situaciones había hecho alusión a que Chile Vamos no había logrado tener apoderados de mesa en todas las mesas del país y que ahí habían quedado algo al debe incluso hubo algunas críticas cruzadas entre los candidatos respecto de ese tema de quien había logrado movilizar a las personas para tener a los apoderados en todas las mesas cuando se le pregunta por esta situación entonces es que Sebastián Piñera hace esta acusación diciendo que habían varios votos marcados evidentemente aquí quienes se sienten que les cae el mensaje son los candidatos Alejandro Guillé y la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez ella sí solamente contestó a través de un Twitter que les voy a leer para ser bastante exacta ella dice basta la ambición de poder no puede justificar una falta de respeto a los vocales de mesa el fin no justifica los medios esa fue la respuesta de la candidata Beatriz Sánchez para justamente hablar de esta situación cuando se le pregunta al comando de Sebastián Piñera qué hay detrás de esto si va a haber una acusación legal por ejemplo el presidente el expresidente Sebastián Piñera no se refiere a esto directamente pero sí dice que salió en varios medios de comunicación algunas situaciones como esta que él menciona donde estaban marcados los votos lo cierto es que si eso hubiese sido de esa manera hubiera tomado mayor importancia algunas de esas acusaciones lo que sí pasó fue que varios votantes hicieron algunos reclamos por ejemplo que quedaron con el testimonio de esto en algunas mesas por ejemplo en Punta Arenas y también algunas acá en la región metropolitana pasamos a escuchar entonces las declaraciones de Alejandro Guillé en respuesta a estas palabras de Sebastián Piñera bueno segunda desesperación primero porque usted supone que los ciudadanos que están votando abiertamente durante todo el mundo van a estar conspirando que el CERVEL está conspirando y que las fuerzas armadas que son las que cubren y cuidan estos procesos van a estar conspirando para perjudicarlo a él me parece que ya habla de que está francamente mal y está mal porque está perdiendo bueno ya escuchábamos las palabras de Alejandro Guillé pero fuimos justamente hasta quien tenía que haber recibido un tipo de reclamo como ese se le preguntó entonces a quien está a cargo del CERVEL para saber si hubo algún tipo de denuncia en esta materia y esto fue lo que nos contó Patricio Santamaría en 24 horas no hay ninguna denuncia específica que uno pueda investigar respecto de la entrega de votos marcados ya que Sebastián Piñera lo diga en un medio no es una denuncia específica él tendría que formalizar esa denuncia o sea claro de alguna manera tendría que señalar algún tipo de mesa a veces se acusa a determinadas personas y cuando se establece la inocencia nadie se acuerda y yo con el estigma para siempre lamentablemente es uno de los problemas que estamos viviendo hoy día que muestra cierta irresponsabilidad social bueno y lo escuchaban ahí ustedes Patricio Santamaría diciendo que no hay antecedentes en un punto de prensa así posterior también aclaró que esto se debía hacer a través del Tricel en el caso de que existiera y al parecer hasta aquí no hay ninguna denuncia formal al menos que se esté siendo investigada durante estos días quien sí respondió también a estos cuestionamientos de Sebastián Piñera fue la propia presidenta de la república lo hizo sí a través de su cuenta de Twitter donde dijo que Chile tenía un prestigio internacional por sus elecciones correctas y transparentes dice seamos responsables y no desacreditemos a las instituciones democráticas de nuestro país esas palabras sí alcanzaron a ser respondidas en el punto de prensa por Sebastián Piñera quien dijo que él estaba siendo responsable en lo que estaba hablando y que esto había salido en los medios de comunicación una polémica que sin duda va a seguir creciendo porque estamos a la espera de que quizá pueda aparecer algún caso o algún antecedente concreto pero lo cierto sí es que aquí por lo menos desde el comando de Alejandro Guillé y también desde el gobierno le han pedido al candidato Sebastián Piñera que sea responsable o que al menos reconozca que está cometiendo un error en esta situación Cintia muchas gracias por toda la información reacciones que van a continuar durante la tarde como tú bien lo decías y la vamos a seguir en todas nuestras plataformas muchas gracias chau hasta pronto chau vamos a hacer una pausa pero le queremos contar como se lo adelantábamos en titulares en el especialista responde vamos a estar tocando un tema muy pero muy sensible para nuestra población la diabetes sabe cuáles son los síntomas sabe cómo tiene que medirla cuáles son los exámenes que se hacen y los principales riesgos si no la trata de manera adecuada vamos y volvemos si tiene consultas escríbanos con el hashtag especialista responde o 24 tarde las estamos esperando en el especialista de hoy quisimos tratar un tema que es muy pero muy preocupante una cifra que lo proyecta al menos 400 mil chilenos menores de 45 años tiene diabetes queremos saber a qué se debe esta alza en los números en los últimos 7 años cómo podemos evitar que siga creciendo bueno este es el tema de nuestro programa de hoy y queremos ahondar en la materia para eso estamos con la doctora Carmen Gloria Benzanilla diabetóloga de la clínica Las Condes doctora muchas gracias por acompañarnos y comenzar con eso cómo se explican estas cifras que tenemos acá también puesto en una gráfica que la vamos a pasar a ver señor director respecto del gran aumento no solamente se doblan los números se triplican muchas veces es verdad en realidad esta cifra no nos sorprende es algo que esperábamos lamentablemente esto no es distinto a lo que pasa en el resto del mundo han ido aumentando en forma tremendamente alarmante las cifras de diabetes de la prevalencia de diabetes en Chile y en el mundo entonces esta encuesta nacional de salud que está recién publicada habla de estas cifras que tienen que ver con el aumento también del sedentarismo en nuestro país doctora pero podemos ver que incluso entre los mayores de 65 años entre los mayores de entre 45 y 64 si la cifra va a un aumento 3 puntos 2 puntos 5 puntos lo máximo pero sobre todo en este tramo es el que me gustaría concentrarme entre los de 15 y 24 años esa población tiene como decíamos pasó de estar en un 0,4% aquellas personas que tenían diabetes a más de un 1,5% un 1,8% porque cuando vemos gente tan joven que está entonces ahora con índices de diabetes mucho más alto de lo que habíamos antes lamentablemente Chile es un país de alta prevalencia de obesidad en nuestros niños y eso si lo asociamos a la cantidad de horas que pasan los niños frente a las pantallas y el poco tiempo que le dedican al ejercicio probablemente explica este aumento tremendamente alto en este grupo etario o sea sedentarismo y en este caso obesidad son las principales causantes son las principales causas pero en una población que es de riesgo tenemos ciertos genes que predisponen que aparezca esta enfermedad en nuestra población vamos a hablar más al respecto doctora pero antes quiero contarle que fuimos a las calles le preguntamos a la gente cuáles son sus principales consultas respecto de esta enfermedad y esto es lo que pregunta la calle Hola mi nombre es Constanza tengo 22 años y quisiera saber a qué edad hay que preocuparse para prevenir la diabetes Hola Constanza bueno a toda edad la verdad que estamos viendo como te digo una alta prevalencia en niños incluso por lo tanto si hay un niño que tiene familia con diabetes o un adulto joven un adolescente que está con sobrepeso sedentario debe iniciar en ese momento la preocupación por bajar de peso y hacer ejercicio para evitar que aparezca esta primera parte primera etapa que es la resistencia a la insulina para luego avanzar hacia la pre-diabetes y diabetes Hola soy Eleonor Rodríguez Mesías vengo con la duda ¿por qué? a mí ¿ya? porque si en mi familia mis tatarabuelos mis abuelos mi mamá mi papá nadie tiene diabetes ¿ya? entonces ¿por qué? me pasó a mí bueno si tiene una diabetes diagnosticada la diabetes no solamente es diabetes tipo 2 que es la que hemos estado hablando en este momento en esta encuesta de salud sino que también hay otros tipos de diabetes no todo es diabetes melitus tipo 2 puede ser que no haya un antecedente familiar y que tengamos que buscar algún otro tipo de diabetes que son unas diabetes que son más bien monogénicas que son muy poco prevalentes la más importante es la diabetes tipo 2 y eso uno pudiera no tener algún antecedente directo porque es una enfermedad que se va heredando desde el del papá y de la mamá digamos entonces podríamos encontrar alguna digamos herencia más hacia más distante Hola mi nombre es Fernando sé que la diabetes es por exceso de azúcar quisiera saber qué otro alimento hay que evitar para no padecer diabetes no solamente es exceso de azúcar si uno está comiendo un exceso de calorías y subiendo de peso que no sea solamente azúcar eso también predispone a la aparición de la enfermedad en personas que están predispuestas genéticamente para eso entonces por lo tanto hay que restringir calorías totales las grasas también mi nombre es Patricia tengo 63 años y en este momento me encontraron los índices altos de la diabetes quiero saber cómo me la puedo cuidar bueno lo más importante es ya tener el diagnóstico porque no lo hemos dicho acá pero es una alteración que es altamente asintomática por lo tanto podemos encontrar durante mucho tiempo alteración de la glicemia sin tener síntomas y una vez diagnosticada lo más importante es la dieta seguir una dieta adecuada las nutricionistas nos enseñan a hacerlo el ejercicio no necesitamos ir a un gimnasio si podemos hacerlo bien pero si no podemos caminar bailar distintos tipos de ejercicios y eso asociado por supuesto a fármacos que cuando una vez se diagnostica la diabetes debemos usar medicamentos para regularizarla hola mi nombre es Beatriz me gustaría saber qué otro tratamiento hay más fuera de la metformina para tratar la diabetes repito una vez más porque es importante que el tratamiento de la diabetes no solamente son los fármacos dieta y ejercicio son el pilar fundamental y una vez que se inicia el tratamiento farmacológico usamos metformina y tratamos de mantenerla porque es un medicamento que es muy seguro y es tremendamente eficiente no solamente para el control de la glicemia pero hay otros fármacos hay distintos tipos de fármacos varias familias que han ido estudiándose ahora recientemente y que van a estar disponibles y están disponibles en nuestro arsenal terapéutico para tratar a las personas con diabetes doctora nos llegan un montón de preguntas estaba revisando aquí a través de las redes sociales se las queremos agradecer y de inmediato se las vamos a plantear a la doctora por ejemplo Emma se nos dice cuál es la diferencia de un diabético y un insulino resistente y si tienen los mismos riesgos algo alcanzó a explicar usted respecto de las preguntas que respondía recién pero no en detalle la resistencia a la insulina es la primera etapa para desarrollar la diabetes es decir el páncreas produce insulina que es la hormona que baja el azúcar en la sangre pero encuentra una resistencia para poder actuar por eso lo llamamos resistencia a la insulina y tiene que ver con el sobrepeso y tiene que ver también con el sedentarismo doctora cuando usted hablaba de la sintomatología que era asintomático tenemos una gráfica también respecto de las principales características que puede percibir una persona cuando debería comenzar una consulta a un médico y por ejemplo entre ellas están la necesidad de orinar con frecuencia ¿cuáles son las otras típicas reacciones que podemos ver que podría llevar a que la gente vaya a consultar con un médico? bueno aquí está muy bien descrito que esta es una gráfica de la Federación Internacional de Diabetes que son personas que empiezan a orinar con frecuencia que pueden tener pérdida de peso inexplicado sin hacer dieta que se sienten desganados o falta de energía y que presentan sed excesiva pero lo más importante de esto es que estos síntomas no hay que esperar la aparición de estos síntomas para ir a consultar o hacerse un examen porque habitualmente pasan muchos años en que la persona tiene alteración de la glicemia y no presenta ninguno de estos síntomas no sabe que la tiene no sabe que la tiene porque no da ninguna sintomatología parte de la Federación Internacional que dice que hay dos personas de las cuales tienen diabetes en el mundo pero que no siquiera saben que la tienen ahora doctora cuando hablamos del sedentarismo y la obesidad pero acá vemos que una de las características es la pérdida de peso entonces ¿cómo se explica esto? claro porque la persona empieza a perder peso porque sube el azúcar en la sangre y eso hace que empiecen a orinar se elimina el cuerpo se defiende y ese azúcar lo elimina por la orina al ir eliminando azúcar por la orina el paciente empieza lo que llamamos la descompensación y empieza a bajar de peso porque están muy descompensados o sea esto es una etapa que ya es bastante más avanzada bajan de peso porque están muy descompensados una vez se compensan recuperan su peso porque están deshidratados pierden líquido pierden mucha agua doctora usted nos hablaba de la resistencia a la insulina como una primera etapa recomienda que la gente baje de peso o se cuide de su peso y también haga ejercicio pero nos pregunta por ejemplo Enzo ¿qué pasa cuando una persona es diabético y empieza a hacer ejercicio? ¿debería tener alguna precaución? tienen que tener cuidado si la persona con diabetes está siendo tratada con medicamentos que bajan la glicemia que son las sulfonirureas o están con insulina al momento de hacer ejercicio pueden presentar bajas de azúcar que pueden ser muy peligrosas por lo tanto hay que hacer un una tiene que ponerse de acuerdo con su médico tratante para ver de qué manera porque es importante el ejercicio pero adecuarlo al tratamiento las personas que no están con estos fármacos que están con metformina pueden hacer ejercicio de forma segura no van a tener problemas digamos teniendo cuidado por supuesto con los pies o si tienen alteraciones de la vista etcétera doctora acá tenemos los distintos tipos de diabetes que también había varias consultas al respecto y puede que la gente no los tenga claro si nos puede dar una apreciación respecto de por ejemplo la diabetes tipo 1 y que esta no se puede prevenir a diferencia de la diabetes tipo 2 exactamente aquí están muy bien escritos ¿no es cierto? la gran mayoría falta no es exacto así porque hay un porcentaje de pacientes que no tienen ni diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2 pero la gran mayoría son nuestros pacientes con diabetes tipo 2 y que es una enfermedad que lo que dice acá el cuerpo produce la insulina pero no se usa en forma eficiente por lo tanto tenemos que ir a hacer un tratamiento que va dirigido con fármacos etcétera las dos enfermedades de la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 se manifiestan por hiperglicemia es decir sube el azúcar son dos enfermedades distintas justamente doctora Rodrigo Delgado nos dice ¿cuál es la diferencia entre diabetes e hipoglicemia? diabetes es la enfermedad hipoglicemia significa una baja de azúcar en la sangre glicemia es azúcar en la sangre hipo que baja el azúcar en la sangre entonces te quería comentar brevemente que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que habitualmente es inmunológica autoinmune y una destrucción del páncreas de las células que producen insulina por lo tanto la persona tiene que administrarse insulina desde el momento inicial de la enfermedad en cambio la diabetes tipo 2 habitualmente está muchos años con fármacos orales y algunos de ellos van a necesitar insulina al final también después de un tiempo de enfermedad muy bien doctora Carmen Gloria Benzanilla muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros por responder a nuestras consultas y por dejar un poquitito más claro este gran problema que tenemos no solamente en nuestro país sino a nivel mundial muchas gracias esto fue el especialista Responde gracias Carola y a la doctora vamos a otros temas desde Santiago a 45 minutos en auto una hora en bus más o menos Pomaire está muy cerca es un panorama ideal para conocer su artesanía su comida que es muy buena y un paseo en familia o acompañado el típico pueblito espera con los brazos abiertos la agilidad de morenas manos teñidas por la greda van dando forma a una masa que se transforma en obra tradición es mero yo trabajaba en el campo como se puso malo entonces yo mi hermana me dijo y no te ponía a trabajar en greda pero que yo de hacer greda yo me dejó y empecé a hacer me quedaban chuecas las cuestiones todo como principiante pero después ya hubo el tiempo me quedé acostumbrando y me salen las cosas como yo las quiero eso fue hace 40 años cuando Mingo nunca volvió al arado se encantó con su capacidad de creación hoy está terminando una tina esto se demora dos días en el mar una ayer la empecé y ahora la estoy terminando va por parte por parte ya está ahí después está ahí y así sucesivamente y es que pocos dimensionan el trabajo detrás de cada artesanía muchos de estos maestros sufren de tendinitis artritis artrosis pero continúan creando su arte parte de esa historia fue plasmada en un libro greda viva que reúne testimonios de los artesanos de Pomaire sobre una sencilla mesa un mantel blanco de algodón instalaron los ejemplares son volúmenes que tuvieron el patrocinio del ministerio de agricultura porque saben que el campo es mucho más que productividad agrícola pero la verdad es que nosotros no concebimos esto separarlo de la propia identidad de los sectores rurales de Chile que tienen que ver con cultura tienen que ver con tradición folclor artesanía por cierto gastronomía es la identificación de toda una comunidad muchas historias de vida están ligadas a la greda desde que nacen porque las niñas trabajan en las faldas de sus mamás desde que tenían cuatro años haciendo juguetitos que era lustrarlo y después van aprendiendo de a poco el proceso de hacer pisac ella trabajaba la antigua sentada en un cuadrito y así esos librillos antiguos para tostar el trigo así que de ahí uno que la mamá los parió aquí en otra cajita más antigua entonces ahí mirando de chiquitito uno va aprendiendo Juana tiene la energía de una jovencita en su taller vive creando piezas sus preferidas esas que son hechas totalmente a mano esas que tienen incluso sabor que la ensalada chilena en una fuente de greda en un pescado toma otro sabor es sabroso es rica la cazuela en las ollas de greda en las pailitas servir la cazuela el pastel de choclo todo eso queda muy rico muy sabroso por eso nos enseña cómo distinguir un utensilio perfecto este jarro está recocido y tiene colores mire plomo en naranjado en rojo ese sonido es el que hay que buscar en Pomaire este pequeño pueblo que está siempre esperando al visitante tradicional la comida es rica es barato súper bien tortillas con chicharrones ¿cómo? tortillas con chicharrones muy buenas riquísimas calentitas mire así que tienen que venir aquí a Pomaire y sobre todo comprar greda porque es lo que tiene Pomaire hay mucho negocio de cosas chinas ahora pero lo que importa es que salga a flote la greda de la zona muy bonito muy campechano bien todo bien ¿y a ti? a mí también a mí me ha encantado todos muy amables también y sobre todo las tienditas que son muy bonitas esta es una comunidad viva que gira en torno a la artesanía y que vale la pena y que vale la pena atreverse a explorar muchas pendientes así como a Danay o a Lili que nos hacen referencia a qué pasa cuando uno tiene diabetes gestacional o si puede quedar embarazada teniendo diabetes bueno ahí lo ve a mis espaldas la doctora Benzanilla está respondiendo a sus consultas a través de Facebook Live a esta hora conéctese y puede hacerle sus preguntas y de inmediato de manera online le van a responder a todas sus consultas junto a Sebastián Marchand la doctora Benzanilla entonces le responde respecto de la diabetes con esa imagen nos vamos a una breve pausa lo dejamos con buena compañía y con respuestas volvemos de inmediato no se vaya saludamos a Andrés Vial tu bolsillo ¿cómo estás? Gonzalo Ramírez ¿cómo le va? vamos a cruzar la economía con la medicina aquí tenemos la especialista que responde no es que yo no soy la especialista yo transmito las preguntas esta vez si vamos a cruzar un poco el tema económico un poco también con el tema de la medicina que no es menor y siempre es importante el tema de los seguros complementarios son los seguros que se contratan para aumentar quizás la cobertura que pueda tener un plan de salud sea privado o público en FONASA o en ISAPRE y el número de seguros complementarios que se han contratado en los últimos 10 años ha aumentado exponencialmente en nuestro país ¿y cómo no? vamos a la primera gráfica obvio si los planes no ocurren nada el tema es que ha crecido con una cantidad es una de las grandes quejas que hoy día tener un plan no sirve el complementario más el del lugar donde atiendes más el seguro del requete contra seguro eso lo vamos a ver ahora no se enoje conmigo no aprovecho de fijarme nomás voy aburrido seguros complementarios el año 2006 había 2,1 millones de chilenos asegurados en estos seguros complementarios que son una cobertura mayor a la que tiene el 7% que usted contrata por ISAPRE o por FONASA hoy día en 2016 según cifras de la asociación de aseguradores son 5,2 millones de chilenos asegurados creció un 151% en 10 años un mercado que ha ido creciendo obviamente como dice Gonzalo muchos chilenos que no están contentos quizás con el plan de salud o no les cubre lo que necesita o en el caso de muchas mujeres que necesitan este tipo de cobertura porque en ciertas edades son más riesgosas para las aseguradas de salud y obviamente se ven obligadas las que pueden que son una mínima parte a contratar estos seguros complementarios sabes que además yo creo que hay mucha más oferta de lo que había hace 10 años y hoy vamos mucho más al doctor de lo que íbamos hace 10 años hoy por hoy ya por partir de los más chicos tienen síndrome de lo que se le ocurra y la etiqueta se la ponen pero saliendo de la maternidad ya tiene una etiqueta puesta de que tiene algún síndrome de algo y hay que llevarlo al doctor lo que tú decías hay mucha más oferta estos seguros complementarios no los ofrecen o sea no solamente lo pueden ofrecer las ISAPRE no lo pueden ofrecer las ISAPRE sino que muchas entidades aseguradoras una cantidad de empresas también es directa relación con este crecimiento vamos con la siguiente gráfica seguimos desmenuzando los números de estos famosos seguros complementarios que hace un tiempo eran muy desconocidos hoy día cada vez se hacen más patentes de acuerdo a los números que entregamos 5 millones chilenos y fracción podríamos decir que uno de cada 3 chilenos está asegurado con este tipo de seguros a ver varias personas pueden tener dos o más seguros uno o más no quiere decir que uno de cada tres pero si lo llamamos los números somos alrededor de 18 y 7 millones de chilenos y tenemos 5 millones y medio que tienen este tipo de seguros podemos decir que uno de cada 3 está contratado o tiene contrato con este tipo de uno de cada 3 chilenos tiene este tipo de seguros de FONASA e ISAPRE todos juntos no por eso estaba explicando somos 17 millones de chilenos tenemos 5 y algo promedio millones de seguros o sea uno de cada 3 chilenos en promedio tiene este tipo de seguros ah ya pero es un promedio es una cosa matemática que no dice nada que ver con la realidad no dice nada por eso porque recordemos que los afortunados que tenemos ISAPRE somos los menos todavía en Chile cuántos son un poquito más de 3 millones 3 millones los que están asegurados en las ISAPRE los que son cotizantes son la mitad del que paga al final al final uno tiene las cargas y todo ese tema por eso digo o sea la inmensa mayoría todavía se atiende por el sistema público está por FONASA y no tiene acceso a nada de lo que estamos hablando si tú llevas por ejemplo estos 5 millones de gente que tiene el seguro complementario contratado en total el que paga mes a mes debe ser un millón y medio de personas o sea estamos hablando todavía de un segmento bastante menor lo que llama la atención es el crecimiento que ha tenido los últimos 10 años obviamente que estos seguros se van haciendo un poquito más masivos pero gran parte de la población es difícil que tenga acceso lo que explicamos al principio FONASA y ISAPRE el descuento del 7% algunos descuentan más porque tienen otro tipo de planes y al final este seguro es un anexo que complementa una cobertura de salud pero merece la pena no quiero ser insistente majadero pero ¿por qué? ¿por qué el crecimiento exponencial? ¿por qué? porque no porque ya no no hay cobertura entonces tienes que empezar a contratar otras cosas para tener la cobertura que muchos esperan exactamente hay seguros para todos hay seguros del tema oncológico de enfermedades catastróficas seguros dentales que siguen siendo castigadores con mucha restricción especialmente para los mayores para las mujeres pero también lo que sucede es que los que tienen contratado este seguro respecto a hace 10 años lo utilizan mucho más vamos con la siguiente gráfica porque de acuerdo a las cifras que entrega la asociación de aseguradores el año 2006 más menos cada persona que estaba asegurada ocupada o tenía una prestación 1,2 prestaciones al año utilizando el seguro hoy día estamos alrededor de 4 siniestros por asegurado o sea lo estamos utilizando bastante más lo mismo sucede con el tema de las ISAPRES en promedio cada afiliado a una ISAPRES cada vez la utiliza más estamos aprendiendo el tema es que obviamente como dices tú hay una falta de información muchas veces una asimetría de información en que muchos afiliados no tienen la información suficiente como poder optimizar y tener realmente el seguro o el contrato que a mí me conviene vamos con la última gráfica relativa a los temas de los seguros complementarios de salud algo como dice Gonzalo como decimos todos que está todavía en un segmento de una elite podríamos decir pese a los números que son 5,2 millones de seguros hay seguros para todos los tipos seguro catastrófico de enfermedades graves gastos médicos gastos dentales hospitalización de colegios educacionales exactamente los seguros que uno contrata cuando el niño tiene algún accidente en el colegio corporativo las empresas muchas veces dan seguros contratos colectivos contratos individuales por ejemplo hay gente contratos colectivos además de lo que estábamos conversando yo creo que es importante también tener en cuenta la expectativa de vida que hay que es mucho mayor con lo cual estamos viviendo más y estamos teniendo mayores problemas de salud también en la vejez y los contratos por ejemplo los que tienen la suerte tienen contratos de ISAPRE al vivir más realmente para los que ya alcanzan la tercera edad realmente se hacen impagables y tienen un tope es llamativo estaré yo muy perdido no tengo idea puede ser cuando te enfermas más supuestamente cuando eres más viejo y resulta que lo que más cuesta es encontrar seguros para las personas mayores de 65 años y cobertura entonces ok yo sé que esto es un negocio pero igual me sigue impactando que la lógica sea igual que asegurar un auto pero sabes que aunque sea súper triste no pasa solamente acá yo sé que es un consuelo y que no 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 pero tú viviste con la salud en Estados Unidos y es la misma cosa exactamente lo mismo es impagable si no tienes un seguro y mientras mayor seas más difícil es y la posibilidad de cambiarte de aseguradora una vez que cumples los 60 años es casi imposible es bueno el punto porque uno tiende a pensar que todos los males están aquí o todas las cosas que digamos que generan debate muchas cosas de las que muchas de las cosas que nos quejamos acá son importadas o aprendemos además que copiamos de otros países vamos a cambiar completamente de tema hoy día el banco central entregó una suerte de radiografía de nuestra economía cómo está o vamos a ver cuán sana está la economía chilena y cómo enfrentamos el año 2018 fue el famoso IPOM el famoso IPOM que se dijo IPOM informe de política monedaria exacto es una radiografía es como que pasa en el cuerpo la economía por el escáner y hay algunas partes que salen más oscuritas otras más claritas pero la resonancia salió como dirán los manchones para este año tiene hartos manchones 1,4% de crecimiento para este 2017 ya está jugado prácticamente el año esto está dentro de las expectativas y no es un año positivo es el menor crecimiento en 8 años 6.001 1,5 1,5 se esperaba el rango era entre 1,25 1,75 estamos en el promedio está dentro del rango y es el menor crecimiento en 8 años desde el 2009 crisis subprime la segunda crisis financiera más grande del mundo ese es el tema cuando empezamos a hacer las comparaciones respecto de los últimos años nos damos cuenta que fue un mal año o sea que los manchones son grandes este 1,4 con este número no se genera empleo con este número no se genera crecimiento pero lo que se avizora son meses mejores sobre todo este último trimestre del año en 2018 de 2,5 a 3,5% lo decía el ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre a ver se ve una que la economía está volviendo a tomar impulso hace como dos años que estamos con los brotes oiga ahora se viene un poquito más solo la inversión cayó ¿cuánto? 2,5 según el Ipom cuarto año consecutivo pero el próximo año deberá subir después de ¿cuánto año? el próximo año será el próximo año seamos optimistas seamos optimistas no, si por supuesto parece algo tomó desayuno mal vamos con la última graficación director referente al Ipom pero esta vez algo le pasa ya radiografía ¿qué pasa con el cobre? nuestra principal exportación aquí se juega buena parte de nuestra suerte económica hoy día el cobre está en 3,08 pero para el próximo año proyecta el Banco Central 2,95 para el 2019 2,75 un precio que de todas formas es bueno pero no según el Banco Central no vamos a mantener el ritmo de hoy día en cuanto a precio del cobre por lo menos en los próximos dos años esperemos que en esta predicción se equivoque y que sea más para arriba más para arriba y nos enseña a diversificar también exactamente eso es un cuento que es más viejo ese es más viejo que los brotes de los que hablaba Gonzalo ya jóvenes don Andrés con una alegría y juventud lunes lunes, lunes, lunes tenemos que terminar bien su lunes y el de todo estupendo ya, nos vemos chao, chao gracias Andrés chao vamos a otro tema si, vamos con algo más le vamos a pasear miles de magallánicos llegan hasta el país trasandino a una ciudad llena de encantos hablamos de la localidad del Calafate que está a 45 minutos de Puerto Natales dicen que es muy bonito yo no conozco a usted no, el Calafate no si usted tampoco conoce vamos de inmediato a viajar a Calafate ubicada al sur de Argentina Calafate sin duda un imperdible en el fin del mundo y uno de los destinos preferidos por los magallánicos miles viajan a este destino cerca de 8 horas de viaje por tierra eran la única opción eso hasta hoy se inauguró este miércoles la ruta aérea entre Magallanes y el Calafate se habló durante muchos años de la conectividad aérea entre Calafate Punta Arenas entre Calafate Puerto Natales sobre todo y bueno de la mano aerovía se concreta para nosotros es muy importante muy importante cuando salimos a vender al exterior generalmente hablamos de Patagonia y la Patagonia para el extranjero es Patagonia no es ni chilena ni argentina esta ruta estará disponible dos días a la semana jueves y domingo el valor del boleto parte los 299 dólares algo así como 130.000 pesos chilenos esto es un impulso a la actividad turística no cabe ninguna duda un privado digamos hoy día está apostando y está contribuyendo al desarrollo turístico no tan solo de Puerto Natales sino que de la región en su conjunto estamos muy confiados de que va a ser una excelente oportunidad sobre todo para los turistas de conocer la Patagonia completa al lado chileno y argentino operadores turísticos de ambos países destacaron la importancia de esta conectividad la que ayudará sin duda a generar más ofertas turísticas unir los dos destinos Puerto Natales Torres del Paine toda la industria turística de la zona con Calafate es tener dos atractivos en la Patagonia sumamente interesante para el mercado lo que nos faltaba es esta vinculación lo único que espero es que las autoridades tanto de Argentina como las chilenas en torno a lo que tiene que ver con las cuestiones aduaneras y ese tipo de controles sean realmente fluidos la conectividad es muy importante así que esperamos que tenga mucho éxito tanto desde el lado chileno como del lado argentino en el traspaso de turistas es un tercio del tiempo por cada uno de los traslados que normalmente se hace y quizás más entonces la verdad que nos acerca nos conecta y eso es vital para la Patagonia El Perito Moreno y otros atractivos estarán desde hoy más cerca de quienes llegan hasta la Patagonia chilena bien oiga revisando lo que sigue pasando en la Ruta 68 así es todavía Gran Taco este choque que le informábamos hace ya casi dos horas que hubo un camión que perdió el control en la Ruta 68 a eso del kilómetro 10.700 más o menos es un camión que quedó con su parte delantera la cabina colgando fue retirado ya de la Ruta hace aproximadamente casi dos horas dos horas ya pero continúa este tráfico ahí vemos claro tienen una sola pista se hace este cuello de botella entonces que deja una sola pista para ir avanzando un taco que llegaba hasta la Costanera Norte no y en la Costanera Norte hay un tremendo taco también bueno con la imagen en vivo de lo que está pasando con el impacto tras este accidente en materia de taco de tráfico ahí está la imagen es clarita pausa y volvemos esta tarde 80 personas entre ellas estudiantes y residentes van a viajar al archipiélago Juan Fernández en la barcaza Rancagua que es Arpará desde Valparaíso así es este es el quinto viaje que realiza la Armada en lo que va del año un trayecto por mar que dura cerca de 16 horas Mónica Olguín nos tiene más información Mónica buenas tardes si hola como están muy buenas tardes estamos en el molo de abrigo en Valparaíso a bordo de la barcaza Rancagua que es justamente la barcaza que va a trasladar residentes estudiantes y distintas personas que quieren ir a conocer la isla del archipiélago de Juan Fernández nosotros podemos ver acá a mi espalda pueden ver ya toda la gente que ha cargado sus equipajes porque son 80 las personas que van a viajar en esta oportunidad al archipiélago de Juan Fernández como les contaba muchos de ellos son personas que vienen a visita médica por ejemplo acá a este lugar algunos de ellos estudiantes que terminan el año y aprovechan de viajar a sus casas para pasar las vacaciones y otras tantas también que han en el fondo aprovechado estos cupos que han quedado libres para poder viajar a conocer el archipiélago de Juan Fernández nosotros estamos acá con el comandante Jorge Vergara el jefe acá el que los va a trasladar en el fondo cuéntenos un poquito nos hablaba son 80 pasajeros exactamente yo soy el capitán Jorge Vergara comandante de la barcaza Rancagua y en esta oportunidad vamos a trasladar 80 pasajeros al archipiélago de Juan Fernández básicamente aprovechando que está terminando el periodo de clase el periodo escolar entonces se inicia el periodo estival y justamente hay familiares que se trasladan hacia la isla y también familiares que se van a reencontrar también con los otros familiares que tienen en la isla el objetivo principal son los estudiantes pero me contaban que hay muchos de ellos que no se presentaron eso es un tema que finalmente ve la municipalidad ellos son los que priorizan quienes son los pasajeros nosotros como institución prestamos el servicio y finalmente recibimos un manifiesto pasajero en donde embarcamos a toda la gente que la municipalidad finalmente nos dice que tenemos que llevar a la vez también tenemos la oportunidad nosotros como institución en este viaje hacer mantenimiento a todos nuestros sistemas que tenemos allá como por ejemplo son los faros también los sistemas de alerta de tsunami así que va gente especializada de la Armada de Chile para cumplir esta función finalmente lo que nosotros terminamos haciendo con este viaje es conectar Chile gracias comandante lo dejamos libre ya porque tiene que empezar las labores en un ratito más a eso de las 16 horas ya va a zarpar esta barcaza arrancada nosotros vamos a hablar un poco acá con la gente a ver a este chiquillo acá lo vemos relajado hola como estas hola cuéntame vas de vuelta a tu casa viniste a médica voy a ver a mi cuñado mi hermano y mis dos sobrinas que están viviendo ya en la isla ¿conoces la isla? no, primera vez que hoy ¿qué te parece que existan estos cupos en el fondo estos viajes que les permitan a la gente conectarse con el archipiélago Juan Fernando? excelente porque de repente por un tema de costos demasiado caro el viaje en avión y la armada de estos cupos para poder viajar lo encuentro una muy buena alternativa vale, gracias que te vaya súper bien acá también nos encontrábamos con una señora conversábamos ella me contaba que había yo sé que no quiere hablar pero cuénteme cortito usted me decía que había venido el médico sí, mi esposo él viene a control dos veces al año ya sí cuénteme ¿qué le parece también que exista esta chance? bueno, no solo para ustedes sino también para los estudiantes que puedan volver a su casa bueno, nosotros igual teníamos pasaje en avión para el 7 pero yo prefiero mil veces el barco más seguro más seguro tengo miedo así pues eso es el ambiente más o menos que se está viviendo ahora embarcando equipaje todo porque claro el tema de los vuelos de repente se colapsa un poco solamente puede llevar ocho pasajeros y son los residentes que tienen beneficio para poder viajar en estos vuelos así que el buque se convierte desde luego en una opción esta es la barca se arrancaba y como les contaba aparte a las 16 horas y esperamos que esté llegando por ahí el miércoles a eso de las 6 de la mañana ya con todas estas personas 80 personas que van a viajar entre ellos unos 4 o 5 estudiantes también que van a retornar después del año académico acá en el continente es lo que les podemos contar desde Valparaíso muy buenas tardes que lleguen muy bien Mónica muchas gracias buenas tardes 24 horas deportes Felipe Rosas ya está con nosotros la información del deporte ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy buenas tardes parece que arranquemos revisando lo que fue la jornada este fin de semana en el torneo nacional porque Colo Colo está a un paso de coronarse como campeón de lograr la estrella número 32 en su historia acá en el fútbol chileno tras haber vencido al conjunto de Curicó en el estadio monumental en duelo válido por la fecha número 14 del torneo de transición donde los salvos como yo les decía dependen de ganar en la última fecha un triunfo los asegura ya como flamantes monarcas del fútbol chileno pero también hay otros resultados ya vamos a estar conversando de aquello Octavio Rivero ante la gran habilitación de Jorge Valdivia en el minuto 32 del primer tiempo con ese zurdazo el uruguayo marcaba el 1 por 0 ante el equipo de Curicó dirigido por Luis Marcoleta de buen partido opuso una resistencia interesante a pesar de las condiciones adversas a pesar de que eran visitantes de que tenían el público en contra Alfredo Ávalos el argentino buena figura de este partido minuto 41 marcaba el 1 por 1 en Pedrero luego sería Matías Saldivia con ese cabezazo anticipándose ante el centro de Gabriel Suazo cuando se producía ya el regreso desde el entretiempo marcaba el 2 por 1 otra vez desde un tiro de esquina servido nuevamente por Gabriel Suazo Esteban Paredes marca de cabeza en el minuto 5 del segundo tiempo ya estaban 3 por 1 las cosas interesante el trabajo de la pelota detenida de Pablo Gué durante la semana y Esteban Paredes que con algo de complicaciones porque recibió un cabezazo ahí que preocupó en algo del cuerpo médico sin embargo no fue nada de precaución Alfredo Ávalos en el 3 por 2 definitivo entonces en el Monumental 3 puntos para Colo Colo que es líder escuchamos reacciones una vez finalizado el enfrentamiento en el Estadio Monumental Creo que Colo Colo ha demostrado la garra del indio como sabemos que es la que nosotros tenemos que dar partido a partido cada entrenamiento y bueno nos queda el último empujón así que vamos a ir con todo a ganar el partido con Guachipato Hemos ganado batallas y nos queda la última y la más importante cada semana digo lo mismo para nosotros es una guerra iremos a Concepción con la misma ilusión que venimos arrastrando a lo largo del campeonato Colo Colo entonces que tiene la primera opción de ser campeón yo les decía siendo vencedor ante el conjunto de Guachipato el día sábado a las 17.30 horas en el Estadio de Esterroa se queda entonces con el título pero incluso empatando también podría darse esta posibilidad o ir a un partido de definición algo que ilusiona a la Universidad de Chile que a pesar de derrotar por tres tantos a uno al Campanil en el Esterroa precisamente primero con ese tanto de Sebastián Uvilla y luego de Gustavo Lorenzetti tras la habilitación del Cebu Villa se ilusiona todavía la U con que Colo Colo no sume en la última fecha para así poder forzar un duelo de definición con los salvos es la esperanza que tiene el conjunto azul que en todo caso no tiene la primera opción de lograr el título de conseguir el bicampeonato Jonathan sacaría el argentino en el minuto 13 del segundo tiempo unir al 3 por 0 y el descuento del equipo de Francisco Bozán sería marcado por Hugo Droguete eso con el duelo disputado entre la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción y hay otro equipo que todavía tiene algo que decir en esta disputa y es en la Unión Española que también hizo la pega ayer en la fecha número 14 y derrotó por dos tantos a cero al Audax italiano en el estadio Bicentenario de la Florida este clásico de colonias en el cual el conjunto de Martín Palermo se impuso por dos a cero con tantos de Pablo Aránguiz primero en el minuto 23 del segundo tiempo centro de Israel Poblete conversión entonces para el sub 20 hispano el festejo con la hinchada de su equipo y luego en el minuto 49 del segundo tiempo ya se iba el partido José Luis Sierra el Coto Junior traspase de Carlos Muñoz ponía el dos por cero en el cual los hispanos estiran el suspenso hasta el final porque todavía pueden conseguir la posibilidad de tener un duelo de definición con Colo Colo si es que el cacique enreda puntos revisamos como es que quedó la tabla de posiciones disputadas 14 fechas en el fútbol chileno con Colo Colo que es líder con 30 unidades Unión Española lo secunda con 28 puntos en la U con 27 hasta ahí la disputa por el título Everton y Audax quedan fuera de carrera yo les decía Colo Colo asegurando 3 puntos ya es inalcanzable para el resto y se coronaría como campeón eso con la parte alta la parte baja que también tiene que definir todavía el descenso y la católica que cerrará la fecha este día lunes desde las 20 horas ante palestino en el estadio San Carlos de Apoquindo lo que será la despedida de Mario Salas de la precordillera como entrenador de los cruzados y vamos a revisar justamente la última fecha para los candidatos al título Huachipato que estará recibiendo a Colo Colo en el Esterroa a las 17.30 horas una fecha que se jugará en simultáneo la Unión ante Everton en el estadio Santa Laura y la U ante Deportes Iquique en el estadio Nacional es entonces el tridente de partidos que ofrece la 15 fecha del fútbol chileno con Colo Colo insistir el equipo que tiene la primera opción de coronarse como campeón vamos a hacer una revisión ahora por el fútbol internacional además porque ya hablamos lo suficiente de lo que fue el desenlace de esta recta final del fútbol chileno y tenemos que hablar de esta imagen de la semana en el fútbol italiano y se trata del arquero Alberto Brignoli que anotó un gol en el último minuto para salvar al peor equipo de Italia me refiero al Benevento que llevaba escuchen bien 14 partidos consecutivos jugados y 14 derrotas no tenía ni un punto debuta Genaro Gattuso en la banca del Milan y así entonces este humilde equipo en el minuto 94 con esa anotación de su portero suma su primer tanto en la Serie A una situación que ha sido ampliamente comentada por lo emocionante del desenlace yo no sé qué les parece a ustedes ver esto no es tan habitual ver un arquero que marca en la última jugada no, ya más que con un cabezazo y un como tú bien decías un equipo que no tenía ni un triunfo todavía además que creo que le habían metido una cantidad de goles respecto de los 8 que habían podido meter ellos en el campeonato el más picado pero la celebración con eso ya está ya está hecho ya no tiene que atajar nada más claro y el arquero que es ídolo ya en varias partes es golazo incluso Claudio Bravo en sus redes sociales celebró lo que había sido ahí la definición con un compañero de profesión de puesto también como es el arquero espectacular además el salto que pega y además que es un pueblito chico un equipo muy modesto que no tiene los recursos para competir en la serie A al alto nivel digamos pero que igual ha hecho noticia por esta mala racha que en todo caso cambió se hizo famoso con su arquero y hablemos también de otra postal del fútbol internacional y me refiero al chapecoense recordemos hace un año esta tragedia que lutó al fútbol mundial al deporte en general con el fallecimiento de gran parte prácticamente de la totalidad de su plantel ahora nuevamente festeja tras lo que había sido en aquella oportunidad recordemos su participación en la copa libertadores por haber recibido a honor el título de campeón de la copa sudamericana esta vez va de nuevo a la libertadores lo hace con emoción en el minuto 95 del partido Julio de Mello notó el tanto definitivo que les permitió acceder a la pre libertadores donde los sobrevivientes de la tragedia que están en imágenes Jackson Follman Alan Ruchel y Neto fueron los encargados de liderar el festejo del equipo con los hinchas en el estadio Arena Condal donde se festejó este nuevo logro del Chapecoense que un año después de la tragedia tiene un motivo ahora sí para festejar y les parece que cerremos este comentario con dos imágenes primero una que tiene que ver con algo que ocurrió en Emiratos Árabes donde ese vehículo ah pues que había mucho taco afuera ingresa sorpresivamente durante este partido de la serie sub-18 disputada en el fútbol de Emiratos Árabes y en un principio se pensó que era una broma pero esto no causó tanta gracia cuando el vehículo empezó a desplazarse entre los jugadores y podría haber generado un atropello se tuvo que detener el partido los jugadores quedaron bastante asombrados por lo que estaba ocurriendo y no se entendió muy bien la intención que tenía el chofer de este auto más allá de generar la repercusión mundial que ha tenido esta postal del graciosito que iba arriba de ese vehículo y para cerrar ahora sí esta singular reacción que tuvieron los hinchas durante un partido de la primera división del fútbol de Bélgica entre el Charleroll y el Ostende como una forma de regalo para los niños de escasos recursos en la víspera de Navidad ya que se acerca Pasos Agigantados lanzaron más de 300 peluches a la cancha para que puedan ser donados y tengan un regalo los niños de escasos recursos habíamos visto este tipo de campañas en años anteriores si es habitual que las hinchadas tengan este activo rol social no solamente que vayan a alentar a su equipo sino que también tengan un punto de vista y realicen intervenciones sociales muy bonitas como la que estamos revisando y con la cual cerramos este comentario de deportes carolanos Felipe muchas gracias muy buenas tardes la Junaep realizó dos importantes anuncios en beneficio de los más de 3.000 escolares de las regiones de Coquimbo y Metropolitana uno de ellos es la implementación de comida para celíacos en el menú de la Junaep el segundo tiene que ver con el programa de robótica educativa vamos con Viviana Martínez quien nos cuenta de este tema ¿cómo estás Viviana? Hola ¿cómo están? muy buenas tardes les quiero mostrar de inmediato junto a nuestro equipo esto es el robot o este programa de robótica que va a ser parte del aprendizaje de los niños de nuestro país en una primera etapa va a beneficiar a 200.000 estudiantes a nivel nacional pero la idea por supuesto es irlo expandiendo para que más chiquillos se entusiasmen con las matemáticas con la robótica tal vez les gusta esto de ir aprendiendo quieren ir un poquito más allá y es un excelente punto de partida queremos saber más de este programa de robótica que se incorpora a los colegios a través de Junaep y para eso nos acompaña su jefa de logística Lorna Villalobos ¿cómo estás Lorna? buenas tardes muy buenas tardes hoy estamos viendo en plena acción los robots que van a llegar a las casas de estos 200.000 estudiantes son 2.850 robots que vamos a empezar a entregar en el marco de la implementación de los servicios locales de educación en el marco de la nueva educación pública entonces lo que vienen a ser estos robots en esta primera etapa en los servicios locales de Costa Cordillera y de Barranca que corresponden a 5 comunas vamos a entregar estos 2.850 robots estos van acompañados hoy en día el programa Me Conecto para Aprender y yo elijo mi PC entrega 130.000 computadores de estos 130.000 2.850 niños van a recibir el próximo año este kit de programación y robótica la gracia es que los niños a través de estas herramientas se van a acercar a la robótica a la programación nosotros apuntamos a un autoaprendizaje por parte de los niños como ustedes pueden ver además que es muy divertido muy simpático es llamativo estamos viendo uno estamos viendo uno de los robots que fue programado para seguir la línea negra por eso el pobre está dando la vuelta y vuelta y tenemos otro Jorge nos va a ayudar también de Junae a mostrar lo que fue programado para que mientras avanza se vaya evitando los obstáculos esas programaciones y eso es lo más entretenido y lo más importante en cuanto al aprendizaje es que los niños lo van a poder hacer ellos van a programar sus robots que además son suyos porque se los pueden llevar a la casa exacto esa es la gracia así como me conecto para aprender y yo le digo mi PC los niños se llevan el computador a su casa acá los niños se van a llevar este kit a su hogar y van a poder jugar en la casa y aprender en la casa junto a su entorno familiar esta programación es muy simple como decíamos están programados para seguir línea para evitar obstáculos para detectar lugares como estamos viendo allá y la otra gracia que tiene es que entonces con su computador que le entregamos en el marco del programa ellos pueden programar estas actividades de estos robots es una programación muy simple por línea está enfocado a un niño de séptimo básico o sea ellos mueven los bloques y pueden determinar entonces que este robot avance, retroceda siga línea séptimo básico estamos hablando de 12, 13 años Lorena ¿cuál es el impacto de una herramienta tan didáctica como esta en el aprendizaje de los niños? porque yo partía diciéndole este contacto que ellos se pueden motivar a ir un poco más allá porque van a partir con estas instrucciones simples a sus robots pero ¿cómo saber si uno se entusiasma y dice yo quiero estudiar robótica por ejemplo? esa es la idea hoy en día la robótica es un elemento más del aprendizaje para los niños la gracia que tienen estos kits robóticos que permiten que los niños puedan ver llevar ir desde lo abstracto a lo concreto o sea ellos pueden a través de un par de instrucciones ver lo que pasa con las instrucciones que yo hago entonces genera ese interés por el niño de darse cuenta por lo tanto de que algo tan abstracto como unas piezas que nosotros vemos sueltos ellos las pueden armar y después pueden darle instrucciones y esas instrucciones tienen resultados bueno acá están las piezas para armar Felipe ayúdame nuestro camarógrafo en esta cajita vienen todas las piezas ellos lo reciben así y ellos lo arman ellos lo van a armar después que lo van a armar van a aprender a programar y van a empezar entonces a darle cada vez más instrucciones a este robot y hacer entonces por lo tanto que lo que ellos están viendo en un tutorial que nosotros les vamos a entregar junto con sus computadores obtiene este resultado de que va a poder entonces permitir que su kit robótico pueda como en este caso seguir una línea detener obstáculos avanzar girar hacer una serie de cosas a medida que ellos van descubriendo esta programación perfecto Lonna te agradecemos esta información súper importante para las familias que nos están viendo a esta hora parte este plan piloto entonces en la zona costera de Coquimbo en algunas comunas del sector poniente de la región metropolitana pero la idea es por supuesto expandirlo a todo el país no quiero despedirme acompáñame Felipe para mostrar lo que tenemos acá en la mesita porque hay otra noticia relacionada Gonzalo Caro con la Junaeb que es muy buena para las familias a contar del 2018 ya empezó en este 2017 pero a contar del 2018 todos los niños que son celíacos van a tener un menú especial en sus colegios en sus liceos para por supuesto contribuir a su correcta nutrición que va muy de la mano con el aprendizaje también eso lo sabemos hablamos con el director de Junaeb al respecto y revisamos esas declaraciones efectivamente nosotros estamos entregando ya en casi todo el país y a partir de marzo en la totalidad del país una canasta para aquellos niños que son celíacos que tienen la enfermedad celíaca y esta canasta consiste en un desayuno que van a recibir en la mañana en el colegio que se les vamos a entregar un desayuno con todos aquellos productos que ellos pueden consumir sin tener ningún problema y además una canasta de productos como la que están viendo ahí que ellos reciben para llevar a su hogar y en que su hogar se los pueda preparar comida de manera que la lleva al colegio y esto tiene una causa porque no se le preparamos no le cocinamos nosotros en el colegio y es la contaminación cruzada bien y con esas dos buenas noticias nos comenzamos a despedir le agradecemos a Lorna Villalobos por supuesto también a Jorge que nos ayudó con los robots y nos despedimos con la imagen Felipe de estas programaciones o estos robots que ya se van a integrar a la educación de los niños de la mano de la entrega de los computadores que sabemos ya se hace algunos años pero ahora se agrega este aliciente a ver si se motivan y tenemos más genios y más investigadores en nuestro país que se formen desde chiquititos que estén muy bien que tengan buenas tardes muy buenas tardes Viviana muchas gracias 3 con 24 minutos vamos a la pausa y regresamos de inmediato vamos a seguir viajando quédese con nosotros pocas zonas del país pueden mostrar distintos atractivos como lo es la provincia de Marga Marga un lugar que ya está preparado para recibir a partir del 15 de diciembre miles de turistas en esta temporada de verano 2018 pocas zonas del país pueden mostrar una oferta de descanso más variada que la provincia de Marga Marga en verano que combina la aventura la gastronomía y el relajo total aquí está todo lo que se necesita para pasar el mejor verano 2018 desde la altura se aprecia la belleza de Olmue es la sensación de estar suspendido en el aire y flotar mientras que en tierra se puede disfrutar de la mejor cerveza la Calitos Darwin en la nueva Char Darwin tiene boldo tenemos la cerveza en la otra la primera cerveza hetero friendly para los amigos y amigas la cerveza San Expedito la cerveza que cura cura el alma por supuesto y una muy especial hecha con mano femenina tenemos 5 variedades y la verdad que tenemos cervezas acarameladas hasta hipas que son cervezas rubias con cuerpo con bien robustas de 6,7 grados hice una de 9 grados siempre estamos impulsando cervezas nuevas sabores del campo con un toque gourmet en el verano el helado es lo mejor sobre todo cuando se mezclan la tradición y el buen gusto tenemos una carta de más de 75 sabores y principalmente trabajamos con fruta fresca de la zona con proveedores orgánicos de fruta tenemos sabores como el mote con huesillo que es un postre típico de acá marga marga ofrece además la mejor artesanía las lanas y la madera sobresalen la cultura es todo en olmué y limache estos son los hilos verticales y después uno pasa la trama que la trama no se ve se esconde porque queda apretadito el tejido esto para que sirve bueno esto es inspiración del chef acá pones quesito pampaguete puedes poner no yo me imagino aquí un chorizo una longaniza también chorizo longaniza pebre lo que tú quieras el clima privilegiado permite que la vegetación se desarrolle de la mejor forma no hay nadie que venga al mué y que no se lleve una planta o un árbol y este árbol ¿qué es lo que es? esto es un laurel de comer huelelo ¿sí? ¿este es para los tallarines? para los tallarines sí es súper bonito arbustivo o sea es árbol pero lo pueden cultivar como arbusto los operadores turísticos esperan que la temporada de verano sea mejor que el año pasado ya están listos para recibir a los turistas contamos con una alta capacidad en camas 6.000 camas y 4.000 en restaurantes así que estamos con hartas perspectivas muchas piscinas nuevas también en la zona campestre del folclor y la cerveza es la joven provincia de Marga Marga que los espera con los brazos abiertos vamos a visitar 24horas.cl pero si ellos vienen para acá ah nos van a venir a ver ahí está don Seba ¿cómo está usted? ¿quién es viniendo a todos 24horas.cl para acá? sería espectacular espectacular podríamos hacerlo para fin de año por turnos por turnos son 8 mañana sumamos 7 sillas más total aquí de la vuelta no de más hay los 26 acá cariño a nuestro equipo 24horas.cl el sitio más visto de noticias el único 24-7 y este perrito oiga ¿qué es más inteligente? ¿un gato o un perro? detente no un perro digo yo a nivel de neuronas el perro casi duplica al gato en cantidad de neuronas activas en su cerebro pero esto es según al gusto del consumidor la carola se ríe es que me acordé de Fritz ah claro de la excepción ¿qué será de Fritz? no estrella de la tele eso era solo de estresa no vamos a traerlo mañana eso era solo de estresa el poder sido brillante pero está comprobado que gatos y perros son la principal herramienta de mascotas para todas las casas y sobre todo para tener con niños sobre todo los perros que son más más principal herramienta de mascota añor perdón principal activo miembro de la familia oiga ahí lo vemos precisamente y este estudio realizado por la universidad de Venderville en Estados Unidos demuestra que básicamente en temas neurológicos es el perro que entendría más sin embargo aquí se hace una gran pelea entre los amantes de los gatos y amantes de los perros que tienen una suerte de disociación bien marcada pero en el fondo lo que queremos fomentar nosotros es la tenencia responsable el cuidado de las mascotas además a propósito del reportaje informe especial que lo pueden ver en 24 horas.cl y esta es la forma más entretenida de hacer aseo estas nuevas aspiradoras que son automáticas que al golpe de la pared cambian de dirección y acá está bebé que encontró un mejor paseo y el más entretenido de todos ahí está además le entretiene la guagua y le limpia la casa ahora las rodillas del pilucho se las encargo no ve que se van con una escofina para sacar la mancha pegada van sacando brillo detrás oiga pero este bebé se ha hecho popular básicamente por haberla denominado como la bebé domótica que es la tecnología para hacer cosas en la casa y acá ella tranquilita aparte que debe ser la vibración de la máquina la va a mantener muy quieta en ningún momento se asusta no se desespera con nada lo pasa muy bien quien se desesperó está contento ese bueno y para cerrar ojo con información para los alumnos que ya dieron la PSU y tengan que elegir una carrera porque aquí está la definición de entender por qué cuál carrera está acreditada cuál es lo importante que esté acreditada y por qué usted tiene que saberlo antes de tomar la decisión en definitiva ya se rindió la PSU es el momento luego de la inscripción para tener ya los resultados del proceso de admisión 2018 información relevante que está por supuesto en 24 horas.cl Gonzalo Carola con toda la información de servicio del proceso de admisión 2018 que viene pronto muy bien oiga le tenemos un regalo a ver a usted y a toda la gente que nos ve maravilloso desde hoy hasta el día 24 de diciembre le vamos a mostrar diferentes árboles navideños del país vamos a comenzar en estación central y es que ahí está el árbol uno de los más grandes de nuestro país 16 metros de alto uno de los 5 más altos de Chile y que tiene más de 400 adornos navideños ¿cómo lo iluminan? bueno hay 11.000 luces LED que iluminan ese lindo árbol que entretiene inspira a la gente de verdad que llegue y sale en un punto que es muy visitado transitado de nuestra ciudad estación central hay centro comercial estación de ferrocarriles mira que linda imagen con las banderas que artísticos nuestros camarógrafos se pusieron espíritu navideño que empieza entonces a adornar las calles del territorio nacional les vamos a estar mostrando entonces estos arbolitos que van decorando las vías públicas nos despedimos nos despedimos que tengan buenas tardes chau nos vemos en el próximo chau chau Gracias por ver el video.